La Fiesta Sueña que volarás y no te rindas jamás We are drawn by the rhythms that beat through our hearts When we all come together with seven billion stars a celebrar A celebrar, a celebrar Un pez se puede volar, hoy ya tienes que despertar Saca lo mejor de ti, tiene que ser así Un pueblo unido, hermanos, nadie nos va a parar Llegó la hora, el momento de tus sueños lograr A celebrar A disfrutar A celebrar A celebrar, a celebrar Seguimos al paso, olvídate del fracaso Baila conmigo, haga caso, buena vibra te la traspaso A ver, un compartir, un dolor Vamos a armarnos, no te doy la mano Con esfuerzo gano, trabajo duro y con mi gente gano Sígueme que no suena A celebrar A disfrutar A disfrutar A disfrutar A celebrar A celebrar A celebrar A celebrar ¡Suscríbete al canal!